Fans lloran la muerte de Paul Walker, protagonista de Rápido y Furioso El actor estadounidense Paul Walker, protagonista de la exitosa saga Rápido y Furioso, murió el domingo en un accidente de auto en California. El coche donde viajaba de copiloto, junto a un amigo que también falleció, se estrelló contra un poste, un árbol y se prendió en llamas. Fans y amigos lloran su muerte. Gracias.